Hola a todos, mi nombre es Rubén Berrocada, vivo en la ciudad de La Juela, soy de Costa Rica, pertenezco a la Fraternidad Acuario, curso actualmente el experto en vocación virtual. Saludos a nuestros tutores y compañeros de la Fraternidad. Hoy les voy a hablar sobre la estructura ideal de una aula virtual. Como todos sabemos, la creación de plataformas de learning, el incremento de varios idiomas en la red, la facilidad de procesos tecnológicos, entre otros, creó una falsa idea de reproducir lo real en lo virtual, sin metodología alguna. Esto que quiere decir que procesos que hacíamos antes de forma presencial, nos pasamos a forma virtual y no utilizamos ninguna metodología. De allí aparece la metodología para la educación virtual PASI, en la cual nos basaremos para nuestra estructura ideal de una aula virtual. Sabiendo cuál es la metodología que nos basaremos, lo primero que debemos hacer en un aula virtual, como lo hacemos en una clase presencial, es fijar un esquema propio. Esto que quiere decir que vamos a tener nuestra propia estructura. En nuestro caso el esquema está debido en bloques. Y tenemos tres bloques, bloque cero o bloque PASI, bloques académicos y bloque de cierre o bloque final. En el bloque cero o bloque PASI, el cual posee diversas sesiones, entre ellas, foro de novedades, donde nos comunicaremos con el tutor. Eso que quiere decir que el doctor nos va a poner ahí toda la información necesaria para poder sacar el curso adelante sin ningún problema. Foro social, donde podemos compartir con nuestros compañeros, conocernos y entrar en confianza con ellos. Ya que debemos saber que de esta forma virtual no vamos a estar con ellos todos, todo el tiempo en una misma aula, sino que vamos a hacer una participación virtual. También tenemos el foro técnico para aclarar preguntas técnicas en el desarrollo del curso. Por ejemplo, si a un compañero se le presenta una dificultad técnica, va a este foro y así el tutor o otros compañeros pueden aclarar el problema que él tenga o le surja durante el desarrollo de este curso. También tenemos documento guía, donde se dan las pautas o las reglas claras en el habla virtual o que se van a seguir para el curso en esta habla virtual. La información del curso, también tenemos esa sesión, información del curso, que se establece toda la información del curso, por ejemplo, objetivos, evaluación, contenidos, entre otros. Tenemos, vamos a tener una sesión o sección de diálogo privado. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante se va a comunicar con su tutor de una forma privada, como lo hace en una clase presencial, cuando el estudiante se acerca al tutor y quiere contarle algo en confianza. Este diálogo privado se puede dar a través de un correo interno del habla o a través de otra plataforma que el tutor establezca para esto. Por ejemplo, podría ser un WhatsApp o un correo de alguna plataforma. También tenemos la sala de chat para compartir en tiempo real con los compañeros y poder socializar algún tema específico, ya sea algún tema establecido por el tutor o que los estudiantes se puedan comunicar y compartir entre ellos de forma que lo hagan a través de una bioconferencia y se puedan estar viendo y compartiendo todos a la misma vez. Estas serían las sesiones del caso del bloque cero o bloque PASI, donde se establece la información de nuestro curso. Y recordemos que tiene que quedar bien clara para nuestros estudiantes puedan orientarse y guiarse durante todo el curso o materia que estén llevando en ese momento. Bloques académicos. Tienen que tener etiquetas. Estos recursos nos permiten colocar títulos a cada unidad o semana. Recordemos que tienen que estar acompañadas de imágenes descriptivas para que el estudiante sepa siempre dónde está ubicado cada parte de nuestro curso. Y no se pierda durante el desarrollo del mismo. Recursos. En este apartado comunicaremos el contenido del tema asignado. Las plataformas muestran varias opciones para hacerlo. Pueden ser a través de una wiki, de una página, de libros, de archivos, entre otros tipos de recursos que existen en las plataformas e-learning. También debemos darle colorío con imágenes y detallar colores a nuestros recursos. Esto que quiere decir que nuestros recursos tienen que ser llamativos para el estudiante para que no llegue al aburrimiento del mismo y que no contengan mucho texto. O sea, tienen que ser muy concretos, específicos y concisos cada uno de estos contenidos que contengan los recursos. Estos actividades. La interacción en la clave del aula es difícil establecerla, puesto que no depende solo del tutor. También entran otros factores, como el estudiante o la conexión que tenga a internet o la tecnología que ellos estén utilizando en su momento. Debemos recordar de no usar más de una actividad del mismo tipo por bloque. ¿Esto qué quiere decir? Que si usamos un foro en este bloque no vamos a utilizar otro foro, sino podemos utilizar una wiki, un chat o un diario, entre otros, para que al estudiante no se le vuelva repetitivo y aburrido trabajar en nuestro curso. Las actividades son importantes, pero requieren de tiempo. Entonces, también tenemos que considerar esto a la hora de establecerlas. Bloques académicos. Estos serían las sesiones de este bloque. Etiqueta, recursos y actividades. Serían las sesiones en las cuales podríamos dividir nuestros bloques académicos. Podemos tener varios bloques de este tipo en un curso o materia, pero su estructura debe ser igual en cada uno de los bloques que contenga nuestra aula. O sea, recordemos que podemos tener varios, pero siempre deben ser igual y mantener la misma estructura. Nunca variar para que el estudiante pueda ubicarse siempre que se encuentre en nuestro curso. Bloque final. Este bloque ayuda a no dejar cabos sueltos. Dentro de tu aula, a culminar actividades pendientes, a cerrar procesos inconclusos, a negociar desacuerdos en la evaluación, porque a veces nos pasa que los estudiantes no están de acuerdo con una nota, pero no hay un espacio donde podamos negociar con ellos esta nota. Si fue que hubo algún error a la hora de digitarla o cualquier otro inconveniente que se pudo presentar. Puede contener dos sesiones diferentes. El bloque final. La sesión de negociación, de la que les estaba hablando, donde vamos a tener la evaluación final. Puede ser una opción ahí privada que el estudiante pueda comentar, si está de acuerdo o en desacuerdo, o alguna consulta al tutor. Y una despedida. En esta sesión de negociación, podemos tener una despedida, donde hagamos el cierre de nuestro curso. También tenemos una sesión de realimentación. Debemos realimentarnos de la opinión de quienes han vivido los acontecimientos desarrollados en el aula. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante es la mejor persona que nos puede retroalimentar de los cursos que nosotros damos. Y, muy importante, para seguir creciendo en nuestro ser más profesionales cada día y poder llevar mejor contenido y mejores cursos a los estudiantes en próximos cursos o materias que se den, que se impartan. Muchas gracias por su atención. Espero esta información haya sido de su agrado y utilidad. Nos vemos pronto.